Los documentos que no son oficiales, que no tienen la necesidad legal y ya hay una situación en parte de un punto de vista de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia donde efectivamente son documentos que normalmente tendrán que probar, que son documentos políticos o quien presentó los documentos tendrán que probar, que son documentos políticos. Mientras no podemos ir más allá de esa simple opinión porque al final tenemos que hacerle caso a las cosas en las cosas que también les da más salen. Imagínense, cada documento que lo puedas hacer, vas a ser escándalo por eso, pero tú no necesitas escándalo, tú necesitas trabajo y de seguridad. ¿Cómo confesó, van a la conducta, las acciones, qué es lo que se llama? Bueno, doctor, los aportes de la presidencia de la presidencia de la presidencia de las denuncias que se presentaron en 2014, 2015, 2016, hay una conclusión de la presidencia que se logra, ¿cómo funciona? Y que usa la legislación como un caso de inclusión para los autoridades a todos los entes que se presentaron en los días 50 o 90. La Comisión de Vigilancia ha sacado y ha hablado de la propiedad de sus intereses. La Comisión de Vigilancia era más integrada por los diputados de todos los partidos. La Comisión de Vigilancia era más integrada por los diputados. Incluso los panistas, yo los de mentiría, entonces ellos cuestionaban a la mitad, como era posible que no detectaran la celular, llega el PAN y resulta que sí había inactualidades. Entonces eso como que también levantan los marchas. Sí, pero no vamos a entrar en el tema porque nosotros debemos avanzar en hechos. Y los hechos es que hay denuncias presentadas por delvios de recursos de la plaza de administración desde el 2014. Desde el 2014, no estaba esta venta, pero el 2014 no estaba este gobierno. Y se empezaron a declarar acciones para poder determinar esto. Entonces al final, los hechos son los que hemos levantado. Los hechos son los que hablan. Las acciones del gobierno se han dado con la función de la fiscalización. Oye, entonces no hay una llamada, no sería bueno que viniera a comparecer, porque ya vinieron a comparecer todos los titulares, ¿no? Falta él. Sería bueno. No es necesario que venga a comparecer. Esos cosas. Hay una comisión de vigilancia que está representada por Juan Carlos y de Mureka. Los hechos y los demás partidos del PRI realmente han hecho alguna declaración o alguna opinión sobre el formato de la fiscalización. Pero no han hecho su peso, porque por eso siempre han pedido cuentas claras, porque se han entregado y se ha entregado por parte de la Comisión del Presidente. Y por parte del auditor, cuentas claras, simplemente la resolución de cuentas que se debe de evidenciar en la propia Comisión. Bueno, eso es la Comisión, es un equilibrio, es una instancia interna. La Comisión está... Eso usted da el espaldarazo, ¿no? Da el espaldarazo al titular. Confiemos en lo que se está haciendo y lo que hemos visto en cuatro años. Bueno, el gobierno dejó de ser... Yo había declarado que sí, que había, por ejemplo, alguna situación, lo que se pasó, por ejemplo, con el Coro Boca, donde se habla de una multilogravidad, de un presupuesto que se maneja de manera oficial, y esto no podría ser algún inicio de que quizás en esta decisión no se está recortando como la pasada. Las cosas en tiempo y en tiempo. Para que cuentas ahora, en 2017, que apenas... Que apenas se pensaba, señora. No tengo cuenta, pero se tendrá que analizar la Comisión, pero eso es cuando llegue el momento. O sea, eso me entra a la revisión de esa cuenta fíjica, entonces... El gobierno tendrá que hacer, obviamente, sus observaciones y los que tendrán que dar sus argumentos y el ayuntamiento. Mientras no podemos adelantarlos a declarar, es algo que muestra.